Bienvenidos a esta ponencia, a esta hora de la mañana, y me voy a encargar de presentaros a la ponente actual. Se trata de María Luz González Peña, desde 1990, que pasó a encargarse de la Biblioteca y Archivo Musical de la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, y desde julio del 93, que se creó el Centro de Documentación, Archivo y Patrimonio, que engloba la biblioteca en los archivos, es la directora y responsable de la catalogación de los fondos documentales de los que se han editado tres volúmenes. Pero además, María Luz es investigadora y documentalista, es asturiana, nació en Avilés, se licenció en Magisterio de Ciencias Humanas y después en Historia del Arte y Musicología por la Universidad de Oviedo, y después cursó también el Máster de Biblioteconomía, Archivística y Documentación, lo cual creo que reúne todo el perfil deseable en unas jornadas como estas. Ha colaborado, colaboró, perdón, colaboró en los años 80 con Emilio Casares en la transcripción del legado Barbieri, en el 86 colaboró la organización de la exposición de Lorca y la generación del 27, y en el 89 se unió al proyecto del Diccionario de Música Española e Hispanoamericana, en el 2000 al Diccionario de la Zarzuela España e Hispanoamérica. Tiene muchísimas publicaciones musicales que se han centrado fundamentalmente en los fondos de la ESGAE y en su historia, y se ha recreado sobre todo en la vida de muchos autores desconocidos para la música lírica española. En el año 99, en el Centenario de la ESGAE, se encargó de la edición del libro de Sinesio Delgado, Mi Teatro, y se ha especializado en documentación sobre zarzuela y documentación gráfica de la música española, trabajo que se muestra en obras como Mujeres en Escena. También ha participado en jornadas organizadas por el Instituto de Estudios Riojanos, dedicadas a María Lejárraga. Sobre esta persona ha tenido varias publicaciones y ha investigado en libretos en femenino, María Lejárraga y el modernismo musical en España. Desde 2012, en 2012, formó parte de la Comisión para el Centenario de Vital Aza, organizando una exposición sobre el autor y su obra, primero en la sede de la ESGAE, y es una exposición que luego se estuvo en Oviedo. También ha escrito distintos artículos sobre Vital Aza y ha participado en diferentes medios y en diversas actividades desde la ESGAE y en colaboración con diversas entidades, sobre todo el Centro Asturiano de Madrid. Ha participado en la organización de muchas exposiciones, junto a sobre Jaime Salón, en la Sala Berlanga y en otras exposiciones posteriores, sobre distintos autores musicales. Entonces, ella nos va a hablar sobre los fondos que tiene la ESGAE precisamente y su institución. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias, Esther, por la invitación. Es un placer para mí estar... Perdón. ...estar aquí con tantos queridos colegas y amigos, y además tener la oportunidad de hablarles del mayor tesoro que tiene la ESGAE, que es precisamente el archivo. Bueno, tendría que empezar a hablarles de por qué, cómo y por qué nació la sociedad de autores, pero la verdad es que tampoco tengo mucho tiempo para pararme en ello. Solamente les diré que surge el 16 de junio de 1899, por iniciativa de Ruperto Chapí, a quien ven en la imagen, y Sinésio Delgado, y que como Sinésio Delgado lo cuenta muy bien en su libro Mi Teatro, Cómo nació la sociedad de autores, que además es un libro muy bien escrito, porque Sinésio Delgado tiene muchísima gracia, yo les recomiendo que si tienen la oportunidad lo lean. Sinésio Delgado tenía una devoción sin límites por Ruperto Chapí, y en este libretito que ven aquí, Las Mil Maravillas, que corresponde a la última zarzuela que el maestro Chapí le puso música, con el libreto de los hermanos Álvarez Quintero, y se estrenó ya apóstumamente cuando Chapí había muerto, Sinésio Delgado aprovecha un homenaje que se le hace, una jornada necrológica en el Ateneo de Madrid, para hacer toda una apología de lo que fue Chapí, de lo que fue la lucha por la sociedad de autores, y de aquella primitiva sociedad, y los hermanos Álvarez Quintero le piden permiso para reproducirlo aquí en Las Mil Maravillas. Entonces, entre el libro de Sinésio Delgado y lo que cuenta aquí en Las Mil Maravillas, se hace uno una idea de por qué surge la sociedad a finales del siglo XIX, donde el negocio teatral estaba en manos de los editores. Entonces, los autores raramente podían vivir de su trabajo, hasta que a estos dos señores, que fueron dos colosos, se les ocurre esa idea, y entonces tienen una lucha muy fuerte de un par de años con los editores más importantes del momento. Ven aquí a la primera junta directiva de la sociedad de autores, en la que está Vital Aza, no sé si le ven, que es el señor que está al lado de Ruperto Chapí, que medía dos metros del siglo XIX. O sea, bueno, medía dos metros igual en el siglo XIX que ahora, pero quiero decir que si ahora era alto, imagínense lo que era un señor del siglo XIX, con chistera, además, midiendo dos metros, pues se enganchaba con todos los tontos de la calle, que lo dice él mismo. A su lado está Ruperto Chapí, al lado está Miguel Ramos Carrión, que además son los autores de una obra maravillosa, como es El rey que rabió, que ha salido antes en la presentación de Elena de la Biblioteca Nacional, y que yo luego voy a poner, porque como tenemos dos ejemplares, y es una de las más bonitas, pues me voy a permitir el lujo de ponerla también. Luego está José Franco Rodríguez y Eugenio Sellés, que son cinco de los fundadores de la sociedad y de la primitiva junta directiva. En la fotografía que ven al lado, que están reunidos, yo creo que está prácticamente toda la intelectualidad de finales del XIX y principios del XX. Durante mucho tiempo creímos que eso era la unión de la sociedad de autores con lo que ellos llamaron la contrasociedad, que fue la que promovió el editor Florencio Fiscopis para acabar con ellos. Después, investigando más, hemos llegado a la conclusión de que debe ser una comida que se hizo en homenaje a Tomás Bretón, que ocupa el centro de la fotografía, a raíz del estreno de los amantes de Teruel, creo que fue en Praga. Entonces, bueno, ya saben que en España todo se celebra siempre con banquetes. Cuando Bretón volvió de Praga, habiendo triunfado con su obra, pues nada, se reunieron aquí, le hicieron ese homenaje, pero nos sirve muy bien porque ahí están los autores que estaban con la sociedad y los que estaban con el editor. Que en 1901 ya se llega a constituir la única sociedad por diversos... Yo no he nacido para esto de la técnica, ¿eh? No, ya, ya, ya está. Creo que si no aparto el dedo de aquí, a lo mejor vamos bien. Aquí ven diversos autores en las primeras dependencias de la sociedad. Y aquí algo que fue muy importante para que la sociedad pudiese sobrevivir y para que tengamos el archivo que tenemos y en el que seguimos trabajando hoy en día, que es la primitiva copisteria de la sociedad de autores. Ven ustedes por ahí que están las partituras colgadas por ahí. Cada copista, o sea, cada autor llevaba la partitura y cada copista se ocupaba de un instrumento. Entonces están ahí copiando, ¿no? Ahora seguimos haciendo eso, pero evidentemente en finales no lo hacemos ya así. Y al lado está el palacete de Cristino Martos, que estaba en la calle Nuñez de Balboa, que fue la sede de la sociedad en 1905. Por lo que cuenta Sinésio Delgado en mi teatro, debía ser un lugar maravilloso porque además habían cuidado de que el archivo tuviese luz natural, de que tuviera sitio para todas las partituras, de que los copistas trabajasen a gusto. Pero a los autores les parecía que el Nuñez de Balboa, estamos hablando de comienzos del siglo XX, estaba muy alejado del centro, con lo cual nunca se hicieron a ese edificio, que además lo habían comprado, o sea, que ya pertenecía a los autores y al final, pues nada, se acabaron trasladando otra vez al centro hasta que en 1950 ya estamos donde estamos ahora, ¿no? Nada, perfecto. Gracias. Bueno, en 1901, porque ya la sociedad tuvo la idea, luchando contra Florencio Fiscovich, de apostar por las nuevas tecnologías y compró para el archivo precisamente una de las primeras máquinas litográficas que hubo en España. Eso les permitía luchar con el editor, digamos, desde una posición más privilegiada, porque en un tiempo récord podían facilitar a las compañías teatrales los materiales de orquesta más rápido y más barato. Entonces, tienen la suerte de que además hay tres obras que triunfan, como son Doloretes, El género ínfimo y La señora capitana, y en 1901 se ven ya con la posibilidad de comprar el archivo de Florencio Fiscovich y del resto de los editores, como eran Pablo Martín, que era el que editaba las obras de Chapí, aunque no se las gestionaba, porque Chapí siempre se las gestionó él mismo, Arregui y Arueg y el resto de los editores que había en España. En ese momento llegan a la sociedad, se constituye el archivo único, que era el ideal que tenían tanto los editores como la sociedad cuando nace, y tenemos el archivo que ha llegado hasta nuestros días, un archivo en el que tenemos... Se supone que esto va, ¿no? Sí, sí, no, si soy yo, que soy un desastre. En fin, lo que pasa es que yo creo que me he comido unas cuantas, que no sé si puedo ir hacia atrás. No, no, bueno. Ah, sí. Bueno, nuestra colección general comprende las cerca de 2.000 partituras de orquesta que tenemos en el archivo, muchas de ellas autógrafas, casi 10.000 materiales de zarzuela, que es una barbaridad, y además sabemos, o sea, esas son las que nosotros conservamos, entre los archivos de Madrid, Barcelona y Valencia, pero sabemos que se escribieron muchas más de las que se conservan, o sea, que estamos hablando de un potencial lírico para España que es tremendo, o sea, tenemos más zarzuelas que óperas tienen los italianos, que ya es decir, ¿no? Luego tenemos diversos objetos, aquí ven, por ejemplo, estos figurines de Álvaro Retana, habíamos visto el manuscrito de Breton, y llegamos a lo que es más importante para nosotros, que es el archivo de originales, ¿no? Aquí tenemos la Gran Vía, que es una de nuestras joyas, una de las obras que además, bueno, el año que se celebró el centenario de la Gran Vía, no sé si os acordáis que hace unos años fue el centenario de la calle, entonces hubo todo tipo de programas y tal, tuvimos un equipo de Informe Semanal haciendo un reportaje sobre la Gran Vía Zarzuela, ¿no? O revista, que es lo que se llama Zarzuela. Evidentemente tenemos que hablar de Ruperto Chapí, porque gracias a su archivo se crea el nuestro, o sea, Chapí pone a disposición de todos los autores su archivo, a partir de él, los autores que iban llegando, que no tenían problemas con el editor, se iban haciendo socios de la sociedad, iban entregando sus obras, y después de él, o sea, en 1901, nos llegan las obras de Chapí, de Barbieri, de Arrieta, de Gaztambí, de toda esa primera generación de la Zarzuela y, por supuesto, de todos los autores que van ingresando en la sociedad. Esta cubierta es que es maravillosa y es una de las pocas partituras que tiene una cubierta ilustrada, porque, bueno, la partitura, lo que es interesante es la música, ¿no? Pero salvo alguna, bueno, creo que el manuscrito de La Verbena de la Paloma que tenéis en la Nacional tiene un dibujo que es del propio Bretón, porque tanto Chapí como Bretón eran músicos fundamentalmente, pero también dibujaban y pintaban, ¿no? Yo, de hecho, durante mucho tiempo estuve contando una mentira, no porque supiese que era mentira la contase a sabiendas, sino porque lo creía, ¿no? Creía que la cubierta se debía a Chapí, porque Chapí y su familia conserva todavía muchísimos de los dibujos y de los retratos y pinturas que hizo mientras estuvo pensionado en Roma. Pero, precisamente, el año 2012, cuando conmemoramos el centenario de Vitalaza, que fue nuestro primer presidente y que es uno de los autores de esta obra maravillosa, preparando la exposición y las conferencias y todas las cosas que hicimos, en un ejemplar del Madrid cómico que dirigía Sinésio Delgado, hay un número íntegramente dedicado a esta obra y está dibujada entera, de arriba a abajo. O sea, es que están los tres autores, que Sinésio Delgado los llama los tres reyes de la baraja, y luego todas las escenas de la obra, incluido el perrito, que saben que aparece un perro en la obra, que incluso en América, yo no recuerdo yo si era Venezuela, aparecía un perro de verdad en escena y ladraba incluso. O sea, que era un perro que le llamaban Apolo, que nosotros lo recogimos en el diccionario de la zarzuela. Bueno, el dibujante de Madrid cómico era Ramoncilla y tiene este mismo dibujo, lo que pasa que sin colorear, con lo cual yo me imagino que, como él era muy amigo de Ramos Carrión y Vitalaza, que colaboraban, eran colaboradores del Madrid cómico, pues decidió hacerles este regalo y nos dejó esta cubierta maravillosa. En estas casi dos mil partituras que tenemos, recogen en este catálogo de teatro lírico, que pueden ver ahí, y la partitura que se ve a la derecha es Robinson de Barbieri, igual que la teníamos entonces, aunque ahora estamos cambiando con nuevos materiales de conservación, estamos haciendo todo el cambio de cajas del archivo. En las partituras de Barbieri, como saben muy bien la Biblioteca Nacional, y como Elena ya contó antes, que es un Barbieri aparte de gran compositor, era musicólogo, historiador, y todo lo que uno se puede imaginar. Entonces, sus partituras muchas veces no tienen solamente la música, sino que él nos da los datos de cuándo terminó la obra, de cuándo se estrenó, quién la estrenó, que es el caso de Robinson, y además si tuvo éxito o no lo tuvo. Que aquí en el caso de Robinson él dice que con gran éxito, y yo cuando enseño el archivo siempre digo, bueno, uno puede pensar que Barbieri se está tirando, se está echando flores a su tejado, pero no es así, porque cuando alguna vez le silban las obras, que yo creo que debía ser pocas veces, porque las obras de Barbieri o son buenas o son mejores, pero malas no tiene ninguna, pero a veces cuando tiene problemas con el tenor o con cualquier cosa, él lo cuenta también. Si el archivo de partituras originales es importante, el archivo de materiales de orquesta es impresionante, ya os he dicho que tenemos casi 10.000 materiales de zarzuela, o sea que cualquier investigador, evidentemente tiene que ir a la Biblioteca Nacional, tiene que ir a la Fundación Juan Mars, y tiene que pasar por nosotros, porque muchas veces tendremos cosas en común, otras veces ellos tendrán cosas que no tenemos nosotros, y otras veces pues seremos nosotros los que tenemos cosas. En el caso de los materiales, creo que prácticamente todos los tenemos nosotros, fundamentalmente porque se hacían en la copistería de la Sociedad de Autores. Aquí tenéis algunos ejemplos, por ejemplo, Doloretes, que fue una de las obras que afianzó a la Sociedad de Autores, que tenía a un autor nuevo, como era Manuel Quislán, que había llegado a Alicante, y un autor que estaba bajo el dominio de Fisco, que era Vives, pero bueno, ahí cada uno de los autores podía trabajar, Quislán podía trabajar con la Sociedad, y Vives con Fisco, y el que se diese más prisa, que era el caso, pues bueno, fue el que se llevó el gato a la agua, en este caso fue la Sociedad. Tenemos también una colección tremenda de libretos, que también muchas veces coinciden con lo que tiene la Fundación, o con lo que hay en la Biblioteca. En el caso de los libretos editados, prácticamente todos estarán también en la Biblioteca, algunos en la Biblioteca de Cataluña, pero bueno, tenéis ahí la URL donde se pueden consultar, porque cuando la Comunidad de Madrid estuvo haciendo el catálogo este de Patrimonio Bibliográfico Español, hubo un equipo volante que se recorrió, yo creo que todas las instituciones que teníamos fondo del XIX, entonces nuestros libretos se pueden consultar ahí también. Luego tenemos una colección muy curiosa, no sé si Rosa sigue por aquí, sí, es que te ha sido muy lejos. Esta colección de libretos de teatro catalán, que también se puede consultar ahí en esa página web. Esta colección se compró, no recuerdo ya en qué año fue, y veis ahí, además está metido en esas cajas de madera, que son muy interesantes. Algunos de los libretos son manuscritos, por lo tanto son copias únicas, o sea que a veces el único libreto que existe de una obra lo tenemos nosotros, con lo cual digamos que cualquier persona que quiera estudiar el teatro musical y el teatro en general va a tener que pasar por las gae tarde o temprano. Pero no solo tenemos teatro lírico, tenemos también música sinfónica, aunque ya sabéis que hasta hace muy poco tiempo, cuando ya, bueno, muy poco tiempo estoy hablando, casi de hace 20 años, pero bueno, yo recuerdo cuando, Antonio se acordará también, cuando nosotros estudiábamos en Oviedo, cuando empezó la especialidad de musicología, prácticamente la música sinfónica de España parece que no existía, y ahora mismo ya, bueno, pues se han descubierto muchas cosas, se ha trabajado mucho sobre ella, y con las ediciones que ha hecho las gae, en colaboración con el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, hemos dado a conocer, pues una sinfonía de Breton, una sinfonía de Chapí, las sinfonías de Miguel Marqués, las sinfonías de Ramón Garay, que están grabadas además, que es una maravilla, y que fue un disco que se convirtió en número uno en Alemania, o sea que eso, a mí me da mucha alegría, pero me da mucha pena, porque eso demuestra un poquito la importancia que tiene la música en Alemania, y lo poco que nos importa en España, aquí vemos la sinfonía concertante sobre motivos de zarzuela de Barbieri, la fantasía morisca de Chapí, que además yo creo que esta obra fue la causa de que Chapí le tuviese esa manía a los editores, porque le tomaron el pelo, como a casi todo autor nuevo que llega a Madrid, a Chapí se la editan, ya no recuerdo exactamente la cantidad que le dan cuando le compran la obra, pero sé que años después el mismo editor se la quiere vender por diez veces más, entonces claro, Chapí dijo una y no más, luego tenemos el polo gitano de Bretón, y bueno, es muy importante la colección de música cinematográfica, veis aquí la partitura de Agustina de Aragón, de Jesús Quintero, he puesto una también de Julián Bautista, porque también tenemos cosas de la generación del 27, y la copla intrusa de María Rodrigo, por poner algo de alguna compositora, que hay muy pocas, pero bueno, algunas tenemos, ¿no? Toda la música instrumental que teníamos en el archivo, catalogada hasta el año 2000, que se publica este catálogo, está ahí en ese catálogo, en ese momento había dos mil partituras, que tuviésemos catalogadas, en la actualidad, se superan las 45 mil, lo cual os da una idea del volumen de partituras sinfónicas, que llegan a la SGAE cada semana, o sea, cualquier autor socio de SGAE, cuando registra su partitura como música sinfónica, tiene que entregar la partitura, digo esto porque no, si se registra, yo que sé, la música pop, digamos, la música ligera, no obligaba hasta hace unos años a entregar partitura, por lo tanto, mucha gente nos llama pensando que todo está allí, y no, todo no está, o sea, pero la música sinfónica sí, entonces, cada semana nos llegan 100 o 150 partituras, hay una persona que se dedica exclusivamente a lo que es la música sinfónica, entonces, en cuanto llega la partitura, se cataloga, se guarda en su material de conservación correspondiente, y hay que poner la disposición de la comisión de sinfónicos cada vez que se pide, porque hay ayudas a la edición y a la producción sinfónica, ¿no? Luego tenemos también un, veis aquí que no solamente de música clásica vivimos, ¿no? Hay una colección que es el archivo de pequeño derecho que llamamos nosotros, tenemos ahí archivo de la bola porque durante mucho tiempo estuvo en la calle de la bola, muy cerca del teatro real, y ahí se recoge toda la producción de la música pop, digamos, o entre los años 40 a 70 más o menos, esto está en proceso de catalogación y yo creo que será muy importante cuando por fin lo, ¿eh? No sé lo que he hecho, Bueno, he podido volver. Aparte de los libretos líricos, tenemos una gran colección de teatro declamado que se complementa con la otra, ¿no? En total tenemos como cerca de 30.000 libretos, además con todos los materiales de Zarzuela suele estar el libreto y en nuestra sede de Barcelona hay otros 4.000 que están ya en proceso de catalogación. Nuestros fondos iconográficos se originan en un archiverio que tuvo la SGAE, que fue Ángela Andrada, que a cada autor o fuese compositor o fuese dramaturgo le iba pidiendo fotografías o imágenes diversas, ¿no? Y luego además se han ido comprando cosas. Aquí tenemos a Felisa Lázaro, imágenes del caserío podéis ver ahí, de Juan José, de Joaquín Vicenta, no sé por qué está puesta aquí, Manuel Vicenta, es un claro error. Esta que para mí es una de mis fotografías favoritas, donde están los, otra vez, los autores del Rey que rabió. Y luego, aparte de toda esta colección general, tenemos archivos personales que últimamente han crecido, como decía Paz antes, pues nosotros no hemos llegado todavía al punto de tener que decir que no. Pero cuando yo llegué a la SGAE, cuando se crea el centro de documentación en 1993, había un archivo, que era el de Daniel Montorio, que imaginamos que llegó allí a la muerte del autor, porque no hay documentación, no hay nada que nos indique por qué llegó, ¿no? En la actualidad tenemos 50, o sea que han ido creciendo muchísimo. Generalmente son archivos de compositores, pero a veces también hay intérpretes, tenemos algunos de cantantes, y algunos de dramaturgos, como es el caso de Celso Lucio, ¿no? No me puedo detener mucho en ellos, pero quiero que por lo menos tengáis una visión general. Esto es un archivo, un álbum fotográfico que tenemos, de Carmen Coveña, que fue una actriz muy importante, y de Federico Oliver, que era dramaturgo, su marido, y fue presidente nuestro en ya no recuerdo en qué año. Y es un álbum de fotografías familiares y profesionales. Este es el archivo de José Serrano Simeón, que nos llegó el año pasado, y a mí, bueno, esta fotografía de Serrano derrotado, ya agotado de tanto trabajar, me hace mucha gracia y por eso fue la que elegí. Para agradecer este fondo que nos entregó la familia, organizamos un concierto en la sede de SGAE en Valencia, y a eso corresponde esta fotografía. Tenemos el de Conrado del Campo, que, bueno, complementa, la verdad es que todos estos fondos personales complementan lo que ya teníamos, porque, como os digo, o bien por registro, cuando son obras sinfónicas, o bien por el archivo lírico, que el autor generalmente deja allí la partitura y además se van haciendo los materiales, de casi todos los autores que nos llegan fondos ya teníamos muchas partituras en la SGAE, pero evidentemente se van complementando. El archivo de Pablo Luna fue uno de los primeros que se recibió estando yo ya en la SGAE, es un archivo riquísimo, porque además de las partituras, tiene diplomas, tiene todo tipo de documentación, tiene muchísimas fotografías, no solo de Pablo Luna, sino de su mujer, que era la cantante Dolores Montaña, más conocida artísticamente como Lola Monti. Eduardo Marquina, que fue el primer presidente de la SGAE, porque, bueno, he pasado tan deprisa por la historia de la SGAE, que nos ha dicho que en 1932 la primitiva sociedad de autores pasa a ser lo que hoy es la SGAE, y el primer presidente fue Eduardo Marquina, entonces en su fondo personal tenemos desde su pasaporte hasta todo tipo de información de las giras que hizo por América Latina. Ahí veis, por ejemplo, esta de En Flandes se ha puesto el sol, que no sé, pero yo creo que debe ser una función de Argentina, imagino. Tenemos el de Antonio Torrandel, que nos lo entregó su hijo, compositor mallorquín, muy poco conocido, porque aunque se fue a París a estudiar, luego volvió muy pronto para Mallorca, pero problemas familiares. Enrique Arroyo Lamarca, que tuvo cargos de importancia en la sociedad de autores y su fondo es fundamentalmente documentación administrativa. Antonio San Nicolás, tengo que decir, realmente están apareciendo los últimos que han llegado, pero están colocados por orden de nacimiento, más o menos, teóricamente. El de Antonio San Nicolás nos lo entregó su nieto el año pasado. El del maestro Alonso, que es uno de los más grandes también, y además es uno de los que está absolutamente catalogado. Yo me pasé seis meses en casa de la familia haciendo un primer inventario, luego ya se ha hecho la catalogación y está totalmente digitalizado. El de Luis Barta Galé, que también nos llegó, yo creo que fue a finales de 2015, ahí podéis verle, fue un autor de revista y fundamentalmente de cuplés, tenía incluso una academia de cancionetistas o cancionetistas, como se llamaba entonces, y cupletistas, ahí está el rodeado de alguna de ellas, y también hicimos un concierto en la Sala Manuel de Falla de SGAE para agradecerles la donación. Francisco Serrano Anguita fue el director de la biblioteca de la SGAE mucho tiempo y tenemos un importante fondo fotográfico de obras suyas. Luego María Caballé fue una cantante muy importante en su momento, pero vamos, que hoy es muy difícil que nadie se acuerde de ella. Pero muchos autores le dedicaron no solo libretos, sino partituras. Aquí tenéis una de la abejarana que está dedicada por los autores. Y si de María Caballé es difícil encontrar datos, pero al menos habíamos fecha de nacimiento y muerte, tenemos aquí otra pareja que son María Lacalle y Vicente Aparici, que fueron un matrimonio, que estrenaron muchas obras y fueron famosos en su momento, porque hay una pequeña colección de partituras dedicadas a ellos. Pero yo no he conseguido encontrar sus datos ni de nacimiento ni de fallecimiento. Lo mismo los pobres hasta siguen vivos, yo los estoy matando aquí. María Lacalle fue lo suficientemente famosa como para que le dedicasen un fado, como veis aquí, que fue una producción de Manuel Quislán. Y a Vicente Aparici le dedicaron aquí esta otra obra, la última falla. El de Ernesto Pérez Rosillo es un archivo también muy grande, que este lo recibimos hace unos cuatro o cinco años. Comprenderéis que no os he dicho que trabajamos ocho personas en lo que es el centro de documentación, pero seguimos manteniendo la función de alquiler con la que nació el archivo. O sea, que digamos que nosotros servimos cuando el Teatro de la Zarzuela, ahora mismo, por ejemplo, que van a poner en escena La Gatita Blanca y Enseñanza Libre, pues eso lo pueden hacer gracias a que nosotros les alquilamos el material. Y lo mismo que el Teatro de la Zarzuela, pues a cualquier teatro o cualquier orquesta que quiera hacer Zarzuela en España o en el mundo entero, porque últimamente se está haciendo más fuera de España, que por una parte está muy bien y por otra está muy mal. Está muy bien por lo que supone de la difusión de la música y está muy mal por lo que supone de cómo ha afectado la crisis a las compañías españolas. Pero bueno, quiero decir que tenemos dos personas que se dedican precisamente al alquiler de los materiales. Tenemos una persona que se dedica íntegramente a la digitalización de los fondos. Luego otro que hace un poco de todo, entre ellos se ocupa de la biblioteca. Y hay dos personas que se dedican a la copistería, porque luego hablaré de ese trabajo. Entonces, con los que somos realmente no nos da para catalogar todo lo que nos llega. Entonces, muchos de los fondos están solamente inventariados y estamos haciendo eso gracias a los convenios que tenemos con la Complutense y con algunas otras instituciones donde se estudia documentación musical o se estudia documentación en general que nos mandan becarios. Gracias a los becarios hemos conseguido el poder catalogar o inventariar al menos algunos de estos archivos. Tenemos el de Manuel Blancafort, que evidentemente complementará al que está en la Nacional. Y yo no sé si en la Biblioteca de Cataluña también tienen algo. Jesús Tordesillas, que fue un actor muy importante, tuvo una compañía teatral, la compañía de alta comedia. Y tenemos un fondo de libretos que son más de 2.000, que complementan, fueron todas las obras que su compañía puso en escena. Y complementan un poco todos nuestros fondos anteriores. El de Genaro Monreal, que aquí veis este chotis de Ramón Ramón. El de Joaquín Gasca, que tiene muchísima importancia por la música sinfónica, aunque lo que yo he puesto aquí no tiene nada que ver con la música sinfónica, pero tiene muchas obras sinfónicas, entonces es un archivo realmente muy importante. El de José Forms, que también no solamente fue compositor, tuvo muchísimos cargos de importancia en SGAE, se ocupó también de la sección cinematográfica de las GAE, en la época en que tenía sociedades federadas, se ocupó de la del cine. José María Legaza, que, bueno, había una compañía, no sé si... No, sois muy jóvenes para acordaros de una compañía que se llamaba Los Chavalillos de España. Guillermo Cases y Manuel Gordillo. Estos son los archivos que tenemos en Barcelona. Bueno, voy pasando así porque no nos da tiempo. José Hito Fernández es el autor de Guantanamera, que seguro que eso suena a todos. El de Fernando Moraleda, que también en La Nacional tienen archivo. García Morcillo, que este año teníamos que haber celebrado el año pasado, pero no nos dio tiempo con tanta cosa que teníamos. Y este año haremos un concierto en junio. Carmen Ontiveros y Antonio Buero Vallejo. Miguel Alonso. Adolfo Baisman, este es uno de los últimos, bueno, yo creo que es el último que nos ha llegado. Valdo de los Ríos. Jaime Salón. Ángel Arteaga. Alfonso Santisteban y Agustín Serrano Mata. El de Jaime Salón otra vez sale por aquí. Este además tiene muchísima documentación. Y me quiero parar un poquito en el de Bernardo Bonecci, porque fue uno de los, digamos, de las donaciones que más repercusión mediática tuvo. Por eso fue el compositor de la movida madrileña y por todas las partituras de cine que tiene. Bueno, luego está el archivo de Unión Musical Española, que ha cambiado de titularidad el año pasado. Una pequeña documentación del Teatro Real. La compañía de revistas Zorí Santos y Codeso, que este tiene cosas maravillosas. Esta es nuestra sala de consulta. Y luego quería terminar con la difusión. O sea, no me puedo parar en todo lo que hacemos. Ya os he hablado un poquito antes de conciertos y de exposiciones. No puedo dejar de mencionar la exposición que hicimos sobre Guillermo Fernández Show, teniendo aquí a la familia. Y hemos empezado a trabajar, bueno, esto que veis aquí del Terrible Pérez, fue una edición que se hizo para las Jornadas de Zarzuela de Cuenca. Se hizo una producción fantástica, que además consiguió el premio lírico Campo Amor. Y fue nuestro comienzo en ese tipo de cosas, ¿no? Este año, ahora mismo en febrero de este año, en los teatros del canal han puesto La Malquerida, o sea, la obra de Jacinto Avena 20 con música de Penella, que se ha trabajado íntegramente en la copistería de las GAE. Y el resultado ha sido estupendo. Y me gustaría terminar con una imagen, si es que consigo encontrarla. Pues nada, quería terminar con un número precisamente de esa obra, pero voy a tener que terminar sin ponerosla. Estamos trabajando, evidentemente, nuestra misión primordial es catalogar y digitalizar todos nuestros fondos. Y tengo que decir que me da mucha envidia lo que hace la Nacional y lo que hace la Fundación Juan Mars y lo que hace la Biblioteca de Cataluña, porque nuestra asignatura pendiente es estar en... Todavía no tenemos una página web del archivo en condiciones, no tenemos nada colgado online, pero vamos, estamos encantados de atender a cualquiera que quiera venir. Nuestra sala de consulta no exige ningún requisito previo, evidentemente nuestro público más habitual es el de los musicólogos o los documentalistas, pero también recibimos cantantes, directores de orquesta, directores de compañía o gente que está buscando, yo qué sé, la partitura, la canción con la que se enamoraron sus padres porque van a celebrar las bodas de oro. O sea que digamos que recibimos un poco de todo. O gente mayor que quiere venir a buscar un libreto de una zarzuela que le gustó o de una obra de teatro en la que tienen interés. Muchísimas gracias. Aplausos. Gracias.